Abogada en Derechos Humanos y miembro fundador de COFAVIC. Le preguntaba, usted tiene 25 años ya en COFAVIC, ha estado muy pendiente, ha hecho seguimiento de derechos humanos en Venezuela. Si en esta, lo que sucede en la violación de derechos humanos en esta oportunidad, como usted ha dicho durante este programa, que sí hubo algunas violaciones a los derechos humanos, ¿tienen algún punto de comparación con lo que ocurrió en Venezuela hace un cuarto de siglo? Bueno, la verdad es que, gracias a Dios, todavía, no hay un caso en Venezuela que tenga el número de víctimas asesinadas como el del Caracaso. Por lo tanto, en ese sentido no son comparables los dos hechos. Pero bajo el uso desproporcional de la fuerza pública, sí hay una comparación importante. Tanto en el pasado como ahora, no hay mecanismos de control de orden público compatibles con los derechos humanos. Se sigue usando las fuerzas militares para ello. Ahora hay un agregado que no se tuvo en el Caracaso, que es la presencia de grupos armados civiles, que pueden actuar con connivencia del Estado. El número de detenidos hoy día es quizás superior al que nosotros pudimos contabilizar en el Caracaso, no solo de detenidos, sino muy particularmente de sometidos a la justicia. A la hora que estamos hablando, ¿cuál es el número que ustedes manejan? Pues se conoce que hay más de 300 personas detenidas, que la mayoría de ellos están en libertad, pero una libertad restringida. Ese número así, y sobre todo por los cargos que se les han imputado a muchos de ellos, no fue un patrón similar o no tuvo coincidencia con el Caracaso. Y por otro lado está el tema de los disparos a corta distancia con Perdigones. Tuvimos algunos casos, el de Oskely Campos en el año 89, y otros emblemáticos muy graves, pero hemos visto que esto se ha ido, digamos, progresivamente aumentando. Por lo tanto, yo creo que es muy importante en estos momentos que las autoridades sean muy claras en cuáles son sus direcciones y sus coordenadas para el control del orden público. Porque obviamente todo lo que se ha hecho, especialmente en el día de ayer, anoche y antenoche, en algunas ciudades del país, ha sido bajo el uso desproporcional de la fuerza pública. Y si eso no es controlado, puede derivar en una situación mucho más grave, mucho más triste y mucho más dolorosa. Ojalá que estos hechos no sean comparables con los del Caracaso en relación a la impunidad. La verdad, la justicia, son tremendamente reparadoras y son las que dan verdaderamente conciliación y paz. Todos debemos ser cercanos a poder acceder a la verdad y a la justicia porque es lo que hace que una sociedad democrática pueda ir avanzando. Ojalá esto no se parezca. La ley educa. Gracias. La ley educa. Y cuando hay justicia, pues la gente creo que aprende a lo que debe hacer y a lo que no debe hacer. A ver, ¿cómo está la mirada internacional hacia Venezuela? ¿Por qué no hay quizás una reacción contundente o una declaración contundente o una evaluación quizás coherente con relación a lo que es la situación en Venezuela de los foros internacionales, como es el caso de la OEA, de la UNASUR y la CELAC? Quizás no coherente es la palabra, sino coincidente. No coinciden. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que en los años que yo tengo trabajando, a excepción de la época del Caracazo, esta es la vez que más atención internacional ha tenido la situación de derechos humanos en el país. Hay un pronunciamiento casi unánime de los principales organismos internacionales de derechos humanos sobre la preocupación en relación al uso desproporcional de la fuerza pública, a los desmanes que se han cometido, especialmente los disparos indiscriminados contra vivienda, los heridos, los detenidos, las restricciones a la libertad que se han ido aplicando, el uso de la justicia para tratar de criminalizar la protesta pacífica. Esos son temas que están hoy día en la agenda internacional de los organismos de derechos humanos. Yo creo que estos hechos le han hecho un gran daño a la imagen del gobierno y yo creo que el gobierno debería reflexionar un poco más sobre, no solo que para nosotros quienes trabajamos en derechos humanos es lo fundamental, el daño que se hace a las víctimas y a la sociedad en su conjunto y la mala señal que se le da a quienes están en el deber de resguardar y la seguridad de los venezolanos, sino muy particularmente que nunca antes el gobierno, esta administración en estos últimos 15 años había sido visto como un gobierno que aplicara medidas represivas generalizadas. En este momento hay muchas preguntas sobre esos temas, el discurso que se ha mantenido básicamente de invisibilizar a las víctimas, de criminalizar a las víctimas, ha calado muy hondo en quienes defienden los derechos humanos, no solo los organismos internacionales que a veces los gobiernos dicen que pueden eludirlo y no es así, sino muy particularmente de la sociedad civil pro derechos humanos que a nivel internacional es un movimiento muy vivo, muy ágil y sobre todo muy progresista. Gracias por habernos acompañado, sus consideraciones. Bueno, la violencia no puede convertirse en ningún recurso para dirimir conflictos, hay que rescatar el diálogo, el entendimiento, el respeto por la opinión del que piensa distinto y sobre todo el derecho por la vida del otro. Gracias por habernos acompañado, feliz fin de semana.